¡Báilalo! Guaca, guaca, éte Caminámina, cánga, yhuwa Jalá, guacá Llamo, éte Llamo, éte Caminámina, cáncala, yhuwa Jalá, guacá Sete, guaca, guaca, éte Caminámina, cáncala, yhuwa Jalá, guacá Oye, Negrito no conco lo que sucede El negro no puede El negro no puede Y está pensando en dejar a las mujeres El negro no puede, no puede dormir Sus males no tienen ni con vitaminas El negro no puede ni de noche ni de día No entiende la situación ni lo que le pasa Todo el mundo duerme y él no quiere despertar Dale al negro una filita, haz que se tranquilice Y así pueda dormir feliz Dale al negro una filita, haz que se tranquilice Y así pueda dormir ¡Lo que pasa es que es negro, negro! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Por la mañana está cansado y aunque quede El negro no puede, el negro no puede Aunque la negra pone todo lo que quiere El negro no puede, no puede dormir Sus males no tienen ni con vitaminas El negro no puede ni de noche ni de día No entiende la situación ni lo que le pasa Todo el mundo duerme y él no quiere despertar Dale al negro una filita, haz que se tranquilice Y así pueda dormir feliz Y así pueda dormir feliz Dale al negro una filita, haz que se tranquilice Y así pueda dormir ¡Hombre! 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 No se durmió mamá ¿Qué pasará? No se durmió mamá Yo no puedo hacer más No se durmió mamá Siga 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 ¡Suscríbete al canal!